No, 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 enciende, enciende que se me quema la base, no, 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 mierda ¿Qué pasa señoras y señoritas? Soy Lennart y seguimos con Don't Starve Together No se asusten por el título del vídeo que ahora lo explicaré Hemos estado casi 8 meses con esta serie, hemos hecho más de 30 vídeos No sé por qué dijimos hemos, porque lo he hecho yo, pero bueno Hemos sobrevivido, he sobrevivido más de 200 días, eso ya para mí es un logro Y me siento orgulloso de ello, aunque no sé si es algo a sentirse orgulloso Pero bueno, estoy pensando, no voy a decir dejar Don't Starve, no Muchos de ustedes me habían dicho que active lo de las cuevas ¿Por qué no te metes en las cuevas? Leina, ¿dónde están las cuevas? Y yo, no puedo acceder a las cuevas porque cuando tú creas un mundo Al principio tienes que activar lo de las cuevas Entonces estoy planteándome en hacer, vamos a llamarlo segunda temporada La primera temporada ha consistido de casi más de 30 vídeos Y actualmente en la serie, vamos allá La primera temporada no he conseguido todo Pero ya soy capaz de sobrevivir solo, de autoabastecerme de cosas De protegerme contra los diferentes climas Y yo creo que con eso ya puedo hacer, por ejemplo, la actualización a las cuevas Entonces, este puede ser el último vídeo de esta temporada No significa que si yo digo, este es el último vídeo de esta temporada Que la semana siguiente y las dos demás meses no vaya a sacar más Sino que directamente saltaré a la segunda temporada Para la próxima semana o para el jueves o lo que sea Entonces me gustaría saber de ustedes si debería actualizar a las cuevas Y ya obviamente perder todo el progreso Aunque el progreso lo puedo guardar porque se puede guardar estos archivos en algún lado Por si acaso quiero volver Pero es muy probable que dentro de poco salte a la segunda temporada Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión porque me interesa El jueves este no voy, a lo mejor no subo un vídeo Porque estoy en Valencia en un viaje de trabajo Y no sé si voy a poder dejar un vídeo subido Si no hay para el jueves ya habrá para el sábado o para el domingo O sábado y domingo haré directo Y me tienen que recordar que, bueno, yo lo recordaré Que voy a hacer un directo con ustedes O una partida con ustedes en plan todos juntos Porque, vamos, coño, quiero jugar con ustedes Y nada, sin más tarde vamos a empezar a jugar Vale, estamos en el día 214 Estamos en otoño Antes estábamos, es que parece que en dos vídeos anteriores Estábamos en diferentes estaciones Y es porque había directos de por medio Entonces estamos en otoño Acabo de empezar Tenemos a Chester que lo conseguí Lo conseguí en el camino de piedra que había justo aquí Y que me había olvidado completamente Era una de las cosas que quería hacer en todo este tramo Y no lo hice Y bueno, pues ya lo hice y nada Lo que yo quería hacer era Matar a Gloomer Porque quiero que venga Krampus Creo que se llama Krampus No, ahora mismo no, siempre me equivoco Para que a ver si me trae lo que es el saco Bueno, cuando lo mate Me traiga lo que es el saco Para tener una mochina mayor Pero lo hemos intentado en el directo Lo pueden ver en uno de los vídeos anteriores Que vinieron los hombres lobos Vinieron aquí Los hombres lobos Los cerdos lobos Vinieron aquí En luna llena Y estaban muertos A ver, por aquí tengo que tener de sus restos Si no me acuerdo No sé dónde está Y me han jodido Básicamente Entonces el plan para traer a Arkampus Va a ser un poco Madre Pues mira Lo que estaba diciendo De una base Que es sostenible Vamos Que me autoabastece Con todo esto Yo creo que Ya puedo sobrevivir perfectamente Cualquier estación Porque Aquí Mira los lobos Aquí tengo comida Arriba tengo los bífalos Aquí tengo las diferentes máquinas Aquí tengo los recursos básicos Y Y básicamente Eso voy a hacer Un tocha Porque Que van a dar Tengo aquí las trampas Que ustedes me han aconsejado Para sobrevivir A los lobos Y todo eso Y Y ya está Y yo quería hacer una cosa Quería Hacer Vamos a poner uno de estos Aquí Mira están saliendo todas las cosas Yo quería hacer Lo de los Lo de los cerdos Venga para acá Ven Uno Uno ¿Vale? Venga como En la fila Del invento Ahí A caer Uno tras otro ¡No! 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 ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Que se me quema la base! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Enciende! 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 ¡Vamos! ¡Enciende! ¡Au! A ver necesito Esto Dale braza ¡Dale braza! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Yuu! ¡Corre! ¡Uuuh! Oye Este juego Para un final Esta partida Para un final Está muy bien Ay mi madre Es que yo voy a morir Con dos ¡Mierda! Cogí el camino Equivocado Espérate ¡Sálvame Cruz! ¡Ay no! Chicos Ayúdame 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 ¡Uuuh! ¡Me muero por medio! ¡Uuuh! Ya está Salvado por la campana Salvado por la campana Porque soy yo ¡Pling! Vale Tengo que poner aquí Un montón de De Trampas De Conejos Porque me faltan Conejos A ver Espérate por aquí También Ah pero mira Si tengo aquí Al lado de la base También puedo hacerlo Vamos a hacerlo Ahí al lado de la base Ya que estamos En una base nueva Vamos a hacerlo ¡Ay Dios! Que me mata ¡Hijo puta! No te había visto ¡Mierda! También que tengo otro ¡Ay mi madre! ¡Ay bien! Ya está ¡Uff! Te lo juro Estoy sudando Tengo la luz apagada Porque es que hace un montón De calor aquí En televisión ¡Uff! ¡Cuidado! 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 Vale Usted me veis ¿Qué? ¿Dónde está Jester? Vale Eh Jester ha muerto Os iba a decir Algo que me habían dicho Ustedes Que si pongo 6 Bueno Lo que quepa Dentro de De Jester Si pones 6 O lo que sea Pijemas azules Se convierte en una nevera O sea que Ya no podemos probar eso Hasta que resucite Vamos a buscar Las bolas de dragón O que Debería haber aquí Un rollo Para Resucitar A Jester Bueno Supongo que Jester Aparecerá Dentro de un par de días Mira Aquí está la prueba De que Glomer murió Tengo dos alas de Glomer Uno porque No sé por qué murió La primera vez Creo que fue un atacado Y otro fue Por el ataque De los Cerdolobos ¡Jester! ¡Volviste! ¡Resucitaste! Bueno En vez de ponerte 6 Piedras De las piedras azules De las gemas azules Te voy a poner De la De la roja A ver qué pasa Vale Tengo nueve Ven aquí A ver Vale Vale Pero A ver qué pasa Con A ver ¿Corre algo? No Vale Parece que solo es con A ver Vamos a ver Primero necesito ¿Dónde está El gorro de araña Para que O el sombrero de araña Para que no me hagan daño Segundo ¿Qué necesito? ¿Dónde está La planta carnívora Que tengo yo por aquí? Aquí está Bulba carnosa Voy a ir ahí Voy a plantarla En su base Y que Se va a cargar todo ¿Qué pasa? ¿Colegui? ¿Cómo estamos? Oye ¿En serio? ¿Van a ir viniendo Un segundo colega? ¿Van a durar un minuto? ¿Qué mierda? Vale Vamos a ir aquí arriba ¿Dónde está? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro A ver ¿Cómo? Nos van a atacar ¿verdad? No Ah pero vamos a atacar Están atacando a Chester Bien a Chester en paz A ver ¿Dónde podemos empezar Nuestra maldad? Aquí Yo creo que es un buen sitio A ver ¿Dónde está La bulba? No voy a atacar ¿Eh? Vale La bulba Ah no ¿Los cogí? Ahora Ahora sí Venga ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? A ver Tranquilo Tranquilo Tranquilidad Muy buenas Os vengo a traer Una ofrenda De paz Voy a dejar justo Aquí vale Vale Ustedes no hagan nada ¿Eh? Ah Mierda Ven pa' aquí Que te van a matar ¿Qué? ¿Segurad en forma del otro? Qué guapo Es como Cíclico Vale En la planta esa Yo creo que tiene que Como No sé Regenerarse De alguna forma Para que pueda atacar Voy a A construir una casa de cerdo Que yo quería construir Una de hace tiempo Y nunca he podido ¿Por qué? ¿Por qué no puedo construirlo? Porque me falta otro talón Vale Ya podemos construirlo Pero Hay que tener cuidado Porque Aquí hay un montón de comida Y si dejo Por ejemplo Esto que es el pastel De dragón Lo dejo por aquí Puede ser Venir fácilmente Y venir a comerlo O sea Que vamos a poner esto En un sitio Un poquito más alejado Mira Podrían ponerlo Aquí Por donde están los sapos Y siempre se van a pelear Con los sapos Y siempre me van a dar Ánguilas Y cosas de esas Así que Está muy bien Creo que al poner uno Directamente Aparece un cerdo ¿Verdad? Hola ¿Querés ser mi vecino? Si soy una araña Me atacan Hola ¡Ah! ¡Sí! Vamos Vámonos Vuelve este niño Vuelve este niño Vuelve este niño ¿Por qué no crees? Voy a atacarle Ataca a la planta ¡Ataca! Venga No No crece No, no crece Pues nada Hay que recurrir al Al plan B Corre Antes de que se me acabe Hola ¿Qué tal? Soy vuestro amiguito ¿Pero estoy pasando por mí? No voy a atacar ¿Verdad? Vamos a atacar ¡Corre! 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 ¡No! No, no eran canales Hostia, me olvidé que tenía Jester ¡Venga! ¡Venga! ¡Despierta! ¡No puta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Venga! Venga todos pa' aquí Venga 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 todos pa' aquí Venga todos pa' aquí Venga todos Venga todos Venga todos Venga todos El plan Z está a punto de comenzar Venga pa' aquí Venga pa' aquí Venga 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 todos Camí Venga ahhh venga esto la puta venga 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 esto va a ser épico ehhh no esta tan épico pero ay tenemos que seguir dando la... nooo v幫ote pero porque mueren esto no, no, no haz que estas en 0 encima ¡Noooo! ¡Alentón contra mí! Esta es una buena forma de terminar la serie. ¡Noooo! Venga, ven para acá. ¡A eso! Si no puedo traer... Venga, venga. ¿Qué pasa? Aunque puede ser el final de la temporada, también puede no serlo. O sea, que tampoco tengo que ir a la logo. Bueno, vamos a por un segundo intento. Pero esta vez... Sin Chester, por favor. Porque si no, no lo vamos a conseguir. Me hace mucha gracia que esto lleva como... No sé, desde el día... 20 en adelante. Aquí, todo quemado, calcinado. Y si tú lo rompes, sale una abejita. Como que vive en... En el carbón o algo. No sé cómo activar esto. ¿Por qué se acercan a mí? Hostia, que me queda 8 segundos. Segundo intento. ¡Corre! 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 No, no puedo quemarlo. No sé cómo activar la... No quiero hacer nada. ¡Eh! ¡El árbol! ¿Qué pasa árbol? Aquí todo el mundo quiere un poco de mí, ¿verdad? Por acá. ¡Está lleno de aranjas! Vamos a atacarlo otra vez. ¿Dónde está? ¡Actímate! ¡No! ¡No quiere morir! 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 ¡No!